aunque también hace la gracia porque si fijaos como mueve la mano la persona ella sabe que la perra va a proteger el recurso, la perra o el perro que va a proteger el recurso, va a proteger la comida, como le hace gracia lo graba, pero fijaos ahora lo que digo, donde creo que ahí ella no entiende realmente el prejuicio que está haciendo ¿Veis ese movimiento de mano? Ese movimiento de mano es provocación total ¿Vale? Fijaos como la caricia ¿Vale? Esto es la parte que digo que creo que hay una parte intencional una vez más para hacer la gracia en el vídeo y hay otra parte que es ignorancia por hoy dura, ignorancia en el sentido de no saber lo que se tiene que hacer o de no saber lo que realmente no se tiene que hacer independientemente de la parte de la gracia que tampoco se tiene que hacer pero esta parte de las caricias que hay mucha gente que lo hace la caricia en este momento no es la más adecuada porque aquí le estás diciendo al perro que lo que está haciendo es correcto que lo de proteger la comida así es correcto ¿Vale? y que eso es lo que tiene que hacer cada vez que yo le ponga comida entonces mucho ojo a veces con lo que hacemos con cómo hacemos un refuerzo sin querer hacerlo ¿Vale? o sea sin querer hacerlo nosotros pensamos que estamos tranquilizando el perro y lo que estamos haciendo es reforzar la conducta de la protección esta es la parte de confusión que creo que hay ¿Vale? ves que el perro se crece a partir de las caricias el perro se crece y ya hasta se levanta y tira para adelante ¿Vale? ¿Por qué? porque el perro ha protegido dos veces luego se le ha reforzado y le ha dicho muy bien chicos esto es lo que tienes que hacer y luego el perro ha marcado de una manera más intensa entonces no hagamos estas cosas insisto no hay ninguna necesidad de hacer estas cosas ¿Vale? 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 Gracias.